bueno quien vaya a jugar que vaya entrando señoras ya sabéis que luego no se puede y vamos a mirar y va a mirar la maquinaria esta vez que venía aquí vienen varias cositas varias bastantes cosas no se une adrián se une más osmo palet de melaza no sé para qué será esto palet de rollos de lámina para pacas yo supongo que será para encintadoras para la encintadora esta lo mejor que viene para acá para cada una encintadora no sé palet de rollos de cuerda para pacas ya está guapo me está gustando el sistema este porque le añade el tema de la empacadora tan es que añadirle también la cuerda comprar la cuerda y los rollos de para encintar tío no sé si solamente serán para chrome o cualquier empacadora de la partida por aquí tenemos en la empacadora está rara nueva grande a no esto no es la empacadora esto es vamos a ver vamos a ver está poniendo marcha un poco revuelto rellena de material automáticamente o manualmente esto sería la trituradora esta de de paja le meten la paca y la y además creo que funciona como empacadora o no que aquí está parece como para recogerla la paja suelta y aquí tiene la cinta que la despliega para vaciar la máquina esta está interesante esto de aquí que es sandalio h esto es lo que llevaba de atrás enganchar la empacadora esto es la empacadora esto es lo que lleva de atrás la empacadora que es como un pequeño esto se despliega las dos hojas los dos laterales o si no como empacadora me viene el cuerpo lo sabe vaya que sí esto va enganchado a esta empacadora creo no turba simple voy a mirar una cosa sandalio h m eso sirve para juntar paquetes de tres pacas jeje tram 3783 buenas tardes muy buenas tardes tram pues entonces me parece a ver espérate quiero mirar a ver si esto la compramos aparece aquí alguna configuración nueva no lo para ponerle lo a las cuerdas que solamente creo que funciona con la empacadora esta nueva con todo esto creo nuevo con esta tenemos esta de paga redonda que sería 125 150 180 tamaño tres tamaños y la rectangular de 180 240 también los tres tamaños esto se engancha aquí detrás no es el paquete de tres paquetes rectangulares y después se coge con tram 378 esto de aquí las tres paquetes no como esto a ver este es más pequeñito aquí supongo que no entrarán los tres paquetes o si a esto supongo que será uno y otro según la el tamaño de las paquetes más grandes más pequeños no y por aquí a ver esto de aquí esto está bastante interesante también que los pinchos estos se giran y se clavan y no se te caen para cargadora frontal me ha parecido un mod muy interesante bastante chulo probaremos lo probaremos en esta partida de 783 te las tira al suelo mira adrián adrián nos vas vestido para la ocasión vamos a trabajar que haces de vaquero camisita en el corte vaquero no vamos a dar un paseo que vamos a trabajar alguien más que quiere entrar a jugar chicos es el momento tienes que meter agua agua y recoge la paja del campo bueno vamos a ponernos a trabajar señores a ver que tenemos que hacer por cómo íbamos estamos en el campo número 4 ahí haciendo algo creo porque hay tractores por aquí que se estaba haciendo aquí tram 3783 esto se llama si puedo reame un día está arado así puedo venga tram yo estoy por aquí muy buenas tardes dildo es para play el que la partida así vamos a arrancar el optu y vamos a seguir recogiendo piedra vamos que vaya por recoger aquí dos o tres pasadas de piedra que la voy a determinar yo y el arado lo podéis llevar allá el arado lo podéis llevar que esto se haya terminado ahora piso en la azúcar no, no, no lo piso tranquilidad no lo llevamos de una pasada no vamos a tener que dar dos nos vamos a arrimar un poquito al filo derecho que pasa con tiktok hoy que floquillo está no el tiktok tío la peña hoy compre la empacadora ahora después tenemos 162 mil euros solamente tenemos no tenemos mucho dinero la verdad ahora miramos precio de cada cosa porque claro yo quiero comprar ya todo quiero comprar la empacadora la otra máquina también la probamos el remolquito ese va a ser los pacas los paquetes de tres pacas como se va esto aquí no también podemos meter no sé yo me gustaría ya probar toda la maquinaria ahora entro vale dildo no 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 pues eso copi no te rayes unas veces ya me intenté hacer twitch pues hartelo es muy fácil muy sencillo que una vez se va bien otras veces va más flojito es que el tiktok ya sabes como va un poco molida la gana Chicos, ¿qué mapa os gustaría que jugáramos Multiplataforma para cuando terminamos La partida aquí en este mapa Yo, uno de los que tengo preparado era Agricultura LAN y otro también que está Bastante chulo El 4 de que lo vamos a poner Este cuarto Pues no sé, mirá Es que lo podemos poner Un trigo para los pollos, ¿no? Vamos a poner el 132 de trigo O este también, o una avena O una avena no, una cebada Que sí que comen los pollos también Sí, vamos a meter una cebada Y la paja si quiere la recogemos con la empacadora nueva Bueno, hoy ya no nos dará tiempo Porque no creo que avancemos Cuatro meses Sembramos ese estilito para cosechar Cuatro no serán más de cuatro Ya Yo he terminado de recoger la piedra ya Aquello está listo para sembrar Voy a descargar Bueno, la piedra esta lo que es que me la tengo que llevar A la máquina aquella que tenemos La trituradora Espérate, entonces me dio la vuelta Creo que era por aquí Vamos a ir a la trituradora esta de piedra Que tenemos Para acercar O para todos los campos No, no Todos los campos no llegamos Vale, eso habría que meter pasta o algo de eso Pero es que lo veo una tontería Es que la partida llega a un punto que Tienes un poco de todo en el silo Ya a lo mejor te metes ya en el tema fábrica Que sería lo que quedaría Porque animales Tenemos las vacas Tenemos los pollos Tenemos la oveja Que es lo que me parece a mi más interesante Caballos no voy a poner cerdos tampoco Y meternos en el tema fábrica Pues bueno Lo podemos hacer en cualquier otra partida Aquí podemos Vamos a empezar Hemos puesto la de ropa La de textil La de ropa Hemos puesto la de El aceite De El molino de aceite Hemos puesto también la de patata frita Que es la última que funcionará La última que pondremos a funcionar Y Lo metemos por aquí Y ya por ejemplo Otra fábrica que nos guste De algún mod Pues lo podemos poner en la siguiente partida En el próximo mapa Y es que aquí ya Es comprar Por comprar Lo que hace es Nada Lo mismo Haces todos los días lo mismo Y ralentizas la partida Porque cada vez tienen más campos Y Los días pasan más lentos Porque tienen que ser A lo mejor Dos o tres campos Entonces yo Cuando llega a un punto Como estamos en esta partida Una semana Como mucho Y le doy al mapa Y cambiamos Porque hay muchos mapas Todavía buenos por ahí Que Que deberíamos de probar Esto es la biogas Creo A ver Estamos por aquí Y esto Debería ser la biogas Sí, correcto Esto es la biogas Vamos a continuar aquí Que la de Carla Taremos un poquito más delante Me la acabo de pasar Lo que pasa es que me acuerdo Que tenía una entrada Un poco chunga Lo que vamos a hacer Nos vamos a meter Para acá Para este campo de hierba Estoy cargando los mods Date prisa Dildu Vaya que ahora no puede entrar ¿De qué plataforma eres? Me voy a intentar hacer Twitch Venga, copy Perfecto Ahora si nos metemos por aquí Ahora si nos metemos por aquí Ahora es para descargar Creo que se descargaba Desde aquí arriba Sí Desde aquí arriba Podíamos descargar Abajo es para cargar La cal ya La piedra La piedra se descarga Por aquí Un poquito más Para adelante Un poquito más Un poquito más Ahora Ahora es de PC Pues entonces no creo Que tenga problema No sé Vale Pues Nos vamos de nuevo Para la granja Chicos Piedra descargada Nos vamos Nos vamos a ir de nuevo Por aquí Por el pueblo Vamos ¿Tenemos aceite de girasol o no? ¿Qué va? ¿Nada? ¿Por qué? Poco vamos Lo que hay en la fábrica ¿Es que no sale? ¿No produce? ¿O qué le pasa? No Que no tenemos girasol ¿Qué qué? ¿Que no tenemos girasol? Si hemos recogido ya un campo ¿Cómo no vamos a tener? Si pero Eso sale poco Poca cantidad Vaya ¿Y no tenemos ningún campo más? Si ahí se ha embrado Pero tardan todavía ¿No? Podemos mirar algún Este para cosechar Y lo compramos En verdad Me gustaría en este Directo poner Sacar alguna bolsa De patatas fritas No pero El bolsa habrá sido Alguna ¿Cree? ¿Qué? Que el bolsa habrá sido Alguna Los pacientes están vendiendo Ay tío Pero me gustaría Lo pongo en almacenando Ahora pasamos el día Para verla Venga Lo pongo Pongo almacenando Ahora después Cuando sale un paleo 2 Que lo veamos No sabía que yo Que esto vaya Mira Aquí si que tenemos este Que este creo que Este no le queda demasiado ¿Eh? El campo 15 Que está de girasoles Yo creo que estarán pronto Para recoger ¿Eh? Para recolectar la pipa Se ven grandecillos Los girasoles ya Ahora después Vamos a A dejar la Máquina y la piedra Y vamos a mirar ¿Ves? ¿Cuánto le quedaría? Pero yo creo que es poco Por ahí está La Raptor Vale Ahí la vamos a dejar Vamos a mirar A ver ¿Cuánto le queda Al girasol Este del 15? Creo que un par de días Todavía A ver El 7 El 7 Si que le queda Un día solamente Para recoger Y tiene Abad de soja A ver Por aquí tenemos A Dilma A ver Que se nos va a unir El 8 y el 12 Lo tenemos también De girasol Pero esto está Esto todavía le falta Varios días Lo que si que podemos mirar A ver Voy a mirar La fábrica ¿Dónde tenemos el aceite? Aquí tenemos el molino de azúcar Aquí tenemos el aceite de girasol Si que tiene girasol Pero tiene que 18.000 litros Claro, claro Pero tiene Muy poco Que eso es poco Mira De cada 2.000 litros Produce 1.000 de aceite de girasol Así que no es tan poco De 2.000 Aquí salen 9 9.000 litros De aceite de girasol Y Ahí sincronizando Y la patata frita Patata está full llena Y hay 12 litros Bueno, ahora después Cuando pasemos de día Entrarán aquí Más litros Y también sacaremos Ya algún palé De patatas fritas Y veremos El palé De patatas fritas ¿Qué hay que hacer? ¿Mahumu? ¿Rodillo no? ¿Esto está sembrado? ¿Pasa rodillo? Sí Voy a enganchar el rodillo Y me voy para allá ¿Qué está sembrado? ¿Con la lenque? Bueno, sí Con la lenque Ya ves Si está todo sembrado Ya prácticamente Vamos a enganchar rodillo Señores ¿Qué están? Con mi 8R ¿Qué atrás te llevan? No, no, no ¿Entonces dónde está? Iba a decir Ya le he ido a la liga Claro que es mi 8R Claro que sí Porque todo el mundo Que entra Y un montón de atractores Coge mi 8R Siempre, tío Bueno, ahí tú también Venga, vamos a enganchar El rodillo A ver dónde está Lo tenemos aquí enfrente Cambia el contrapeso Del Kase ¿Para qué? Me da mucha pereza Ahora ir a la tienda Cambia contrapeso y todo Entre 4 y 5K, José Muy buena, Estevita Bienvenido ¿Qué pasa? Buenas tardes, Adrián Venga, echa tú La abonadora Espérate Que me quite Y voy con el rodillo para allá Ahora después tendremos el 7 Hemos dicho que estaba debat de soja Para recoger Dilmer, ¿qué le mandamos? ¿La cal? A ver, se lleve la cal Y la eche delante mía Engánchate la cal Que está por aquí Pero es que quiero que estaba bueno Que no sé Venga, el mejor Que vaya bien No lo sé Yo es que no lo he visto El DS Pero como siempre Ya estamos acostumbrados De cal y abono siempre Y así traemos los niveles a tope Si otro 3D Quiero montarme algo Si en casa Hostia Pues eso estaría increíble, José Yo voy a hacerle ahora Un cambio gordo al setup Te le eche la cal Me voy a dar una mejor a tocha Ahora, José Si te gusta el que está montado ya Pues el nuevo ya Me imagino que es mucho más ¿Entro yo con el rodillo ya? Da igual, ¿no? Entro yo primero Y ahora también Si, yo te digo Si echa la cal Yo le se la voy quitando Te la dejo a ti quitar Porque si echan Este no va a echar la cal No Se la ha caído Yo le he tirado a jugar a esta mamá La cal dice que se la No, el abono A ver, el rodillo se nota algo La textura Parece que sí Pero muy poquillo Ah, vale, vale Dildu Vale, perfecto Ahora si queréis Al final del directo Nos vamos a salir Y vamos a ir mirando Un poquito Que trato a este Este es un KC IH Optum El 4B Es de los modernos Que si queréis Podemos salir un poquito antes Y echar un vistazo A ver que en mapa Hay interesantes Para cuando Dejemos la partida esta Mira alguna otra Chula Eso lo podemos hacer ¿Qué le vas a poner José? Pues mira Cambio de volante Nos vamos a moza Muy buenas tardes Sergio ¿Qué pasa? Bienvenido Sergio Cordero Hasta luego A ver El campo pisado Con las fallas A ver El True Master Lo dejamos El T300 Y nos éramos a moza Ya Cambio de volante Botones Botonería Casi todo nuevo También ¿Vale? El chasis Va a ser el mismo Lo que pasa Es que vamos a cambiar De color El chasis También Y Toda la parte Esta El cajetín Este El volante Entero La base También Todo Esto por aquí También va cambiado Las marchas Las voy a quitar Porque no las estoy utilizando No sé si es el 25 Probaremos el cambio Manual Es que no sé Pero no creo O a lo mejor sí Pero utilizaré Algún botón Palanca O otra cosa Porque estas marchas Las quitaré Las TH8A Y la otra La otra La otra caja cambia No es verdad Las cosas Bueno Samu Ha sido muy por encima Es que yo creo Que la gente Tampoco Se lo imaginarán O sea Hasta que no lo veáis ¿Viste como No lo hace? Que fin Intimida Lo va y frana Hombre Y está cruzado ahí Para no chocarte Para no arrollar El fin Sabes que podemos Mirar también El mapa este nuevo Que han subido ahora Que lo hemos visto Eurotras no juegas Que va José María El euro No me aburre Lo veo muy repetitivo El juego ese Es todo el rato Lo mismo Muy repetitivo Entonces me aburre Ahora después Vamos a Cuando miramos Ahora después salgamos Y he dicho Que vamos a mirar El mapa Vamos a mirar El nuevo que han subido Lo podemos descargar Y entrar a verlo A ver si ahora A Dildo Le va mejor A Dildo Voy a tirar la cal Esperad un poquillo Que termine Le he dicho eso Es que en ataque acabas Cuando acabas Como la cal Son dos segundos Si, si Y el rodillo También me queda Aquí Un par de pasadas Más o menos Muchas gracias A toda la gente En TikTok Que estáis dejando Ahí Like Y compartiendo En el directito Apoyándolo Muchas gracias Chicos Yo me quedé Un par de pasadas De rodillo Y si queréis Podéis entrar ya Luigi 5555 Buenas tardes a todos Adrián Eso que acabas de decir Muy buenas tardes Luigi Bienvenido Eso de un mapa Con campos grandes La verdad que no me gusta Tío No me gusta Porque lo veo Muy aburrido Me quedan dos pasados Tres años Arando un campo Tres años Cosechándolo Lo veo súper aburrido Tío Prefiero campos Más bien Como el que estás viendo Ahora Que son medianitos Trabajados con maquinaria Mediana Y terminamos Hacerle las labores La faena Entre comillas Rápido Es que Hay un mapa Que sí que ha subido Que era Yo tenía los campos Estos gigantescos Así Muy americanos Pero claro Yo para trabajar Eso Que a mí me gusta Terminar rápido Las tareas Que hay que hacer Son los chicos Nos cuestan ya Habría que meter Maquinaria Muy muy grande Tío En plan La sembradora Esta gigantesca Que viene con Con lo que viene siendo La estructura Por un lado Y Y el depósito A las semillas Por otro lado Arrastrada Con ruedas Habría que meter También El arado Lizard Este de 28 metros Gigante Tractores articulados El Big Man Y yo que sé Un saludo Edgame ¿Qué pasa? Bienvenido Muy buenas tardes Chicos ¿Cómo lleváis el viernes? Buenas Diego Una pregunta Se me queda El juego En Play 5 En oscuro Algunas veces Algunas zonas Dice ¿De qué puede ser? Pues no tengo ni idea Diego Pero pinta eso feo La primera vez Que escucho eso Esto va a dar un cambio A PC Esta app Es una mierda La de Twitch ¿Por qué dice eso? Ha corrucado Yo llevo ya bastantes años Aquí en Twitch Y no sé No estoy tampoco Es verdad que Admite mejoría En muchos aspectos Como todo Pero yo que sé No estoy tampoco Tan mal Digo la de móvil Ah, la de móvil Pues supongo que sí Es que ¿Sabes qué pasa? Que antes iba mejor Y ahora la han cambiado Y yo creo que En vez de mejorarla Lo que es que la han empeorado Al meterle la actualización Esa la han jodido Bastante Una duda De ninja A ver Por aquí Una de ninja Sin el calendario De siembra ¿Cuánto tarda en crecer? Todo Depende Unos cultivos más Otros menos El surgo Por ejemplo Tarda menos Que por ejemplo Una cebada Alrededor de 5 meses 4 meses Dice Dildo ¿A qué me ayuda? Pues Dildo Ahora mismo Creo que nada Vamos a tener que dormir Espérate un momento Porque vamos a dormir Vamos a mirar los animales Pero creo que tiene de todo Bueno Alfalfa Le podía meter mientras Coge un remolque Vete al multifruit Al silo Y llena alfalfa Y le lleva a la oveja Alfalfa Le echa a la oveja Alfalfa Las vacas Le podría meter Ración mezclada Que creo que voy a preparar Ahora El día que viene Creo que no sé Quien le ha echado De comer Los pollos Chicos Los que teníamos De adorno No sé Y los otros pollos Están a tope No sé Vete ahí, que tiene que estar Falfight. Y yo... Yo iba a ver que me gustaría cambiar de tractor. Tractor de sanamos al FEN. Y yo, no está libre, ¿que no? Bueno, sanamos el 7800. Que también me mola. Vamos a poner el cacharrico este. Le vamos a meter... Ración mezclada tenemos el multifruit ya preparado. Vamos, no sabes, ¿no? De verdad, madre. Yo hice 200.000 kilos por ahí. Pues entonces voy a... Que nadie se lo comía. Joder. Voy a pegar el truco de oro en el café. Voy a coger el remor que he mezclado y voy a meterle un poquito de comida a las vacas. Planta uva y aceituna. Es que tenemos... José María, plantamos en la partida anterior. No, no, más de eso no. Y luego ahora estamos jugando en la partida de PC. ¿Sabes qué pasa? Que estamos trabajando en Italia Emilia. Es un mapa italiano. Muy basado en la uva y en las viñas y todo eso. Tiene dos variedades de uva. Uva blanca y uva negra. Y no caramos más uva, tío, ahora mismo. Y aceituna casi que tampoco. De nada, Diego. Es que no tengo ni idea, tío. No escucho eso nunca. Me he acabado hoy reventado de las clases. Hostia, y esto estaba teniendo un remor que enganchado y no me he dado yo cuenta. ¿Qué cojones? Yo venía tan feliz. Me he subido en primera persona. Y tengo un remor que enganchado. Me lo traía para acá. Vamos a dejar por allí el remor que anda. Dormimos, chicos. Aceptamos todo lo que estamos dentro. Ahí está. Pasamos hoy día. Almendro hay y ni esta partida no. Almendro tiene que ser mapa de Isaba. Tendríamos que irnos a la vieja campiña agrícola o algún mapa de estos. Coronela. Villarejo. Voy a seguir yo con lo mío, vamos. Voy a darle de comer a las vacas, chicos. A cosechadora. Adrián, te cambio el trastorno. Cabrón, esta pilla millón y ya no me lo da. Chicos, cosechadora. Hay alguien libre por ahí que enganche la cosechadora de Hildo, por ejemplo. Y vete a cosechar el campo 7. El 7 está allá. Gracias, Adrián. Dios, qué máquina. Me apetecía coger el 8R. Déjame el remolque donde se ha aparcado. Voy a recoger el remolque mezclado, que lo teníamos aquí donde las vacas. Y voy a seguir... Ahora ya, bueno... Tendré que meterle dos ya. Que al pasar de día, pues han comido más. Que no he mirado, pero supuestamente debería estar ahí. Sí que está ahí. Ah, y tiene reacción mezclada, una poquita adentro. A ver, vamos a soltar eso por ahí y vamos a ver cuánta comida tienen. Hay que meterle bastante. Vamos a ver si tiene hecha Mahomo o si tiene hecha, pues nada. Nos traemos un par de remolques y las dejamos full comida. Las vacas nos olvidamos de ellas en un par de días. Yo creo que no he mirado Mahomo en la paja para el estiérco, pero con la del gallinero vamos sobrados, ¿no? No, el gallinero a mí mismo no lo tiene, está teniendo muchísimo. ¿Teniendo mucho estiérco? Ya, bastante, bastante, bastante. Ah, hostia. Bueno, voy a apañar las vacas y voy a mirar lo de la patata frita, que no lo he mirado. A ver si por aquí hay reacción mezclada. No ha salido ninguna de las patatas, no sé por qué. Ahora cuando pasamos otra vez. Vale. Sí, sigue estando aquí los 200 mil litros, Mahomo, quisita. No se lo ha comido nadie. No, nadie no lo ha mangado, ni nada. Que se pongan y cosechen el 7. Ahora se mezcla de hechas. ¿Dónde desengancho los remolques o lo de queda? De alfalfa, pues en el mismo lado, mete la alfalfa en el multiflux y ha sacado la alfalfa aquí, pues el sobrante lo vuelve a guardar en su sitio. Dildo. ¿Habéis cogido ya la Yondi y la X9? No, la Yondi está ahí. Tienes que quitarle el cabezales y ponerle el otro. El de la base de soja. Ahora. ¿Cómo van los pollo, Mahomo? ¿Por qué han cambiado el sitio de descarga, el lado de descarga? Muchas gracias por esos likes a toda la gente de TikTok ahí apoyando el directito. Ya 3.000 likes a full. Vale, vamos a mirar a ver con cuánta comida se han quedado las vacas. No, por qué no se ha quedado las vacas. Y la voy a meter a otro remolque. Incluso le cogerían yo creo que a 2. Pero con uno ya se apañan. Uno más. con eso que pasa chispi muy buena bienvenido hombre hemos llegado unos 20 y pico palés de hueco otra vez ya tenemos 20 y pico palés la otra vez cuánto llevábamos 80.000 kilos 80 y pico palés no 80.000 kilos cuánto pesa el palés quiero que son 1200-1400 vale 50 por ahí tenemos que antes de dejar el mapa hacer una venta de hueco más gorda que la que hicimos aquí pongo otras granjas venga ponla ponla chulo con que trigo no se no tenemos cuánto tenemos cebada también sirve y sorgo también tenemos el sorgo no lo vamos a vender mira yo compro una esplanada y pongo ahí poca granja eh y revienta cosas exactas venga pero para terminar ahora la semana que viene tenemos que hacer una venta de hueco de 3 trailers o 4 de esos y yo sé dónde hay otra granja de pollo compra otra pero tú dices una granja o un gallinero no un terreno con una granja de asa con un gallinero sí ¿en cuánto vale? compradla y ponen otros 1200 pollos allí dime dime ninja todo lo que queréis en él dime dime compi ¿Qué pasa? ¿ya te has hecho Twitch o no puedes? no creo que ha pasado vamos a mirar a ver cómo se quedaron las vacas ya así 90.000 ya está casi full eh bueno las vacas terminadas los pollos también están bien de comida vamos mirar a ver qué tenemos aquí para alimentar si ponemos más pollos tenemos cebada que tenemos sería alimentarlas con sorgo que tenemos 31.000 litros pero trigo tenemos sembrado no por algún lado tenemos el 4 de cebada pero ese tarda todavía en salir y el 132 sí que está entero de trigo que ahí sí que hay un campo grande y saldrían kilos y le queda todavía le quedan días un poco dinero que hará que con todo dinero que hará uno más o dos a la novia que lo pase bien venga a sergio o pásalo bien tú con ella cuántas vacas tienes no tenemos demasiadas vacas vacas tenemos 46 45 90 y 10 serían 100 vacas 100 vacas tenemos 3500 litros porque no se ha almacenado se ha vendido tío en verdad que ha pasado con la de las patatas fritas porque no sea lo más porque como no había aceite en esa fábrica lo más se distribuye al pasar el día sabes y ahora ya cuando pasemos pues ya entonces va produciendo porque si te fijas patatas hay 150 mil no la hemos metido más no no ha hecho nada es lo que tú has dicho creo eh y aceite y girasol todavía tiene que salir más de aquí eh bastante más y para la de patatas fritas a ver serían 1000 litros de aceite y aquí hay 3500 tenemos para sacar tres palas lo menos eh tres palas y pico con lo que hay pero habría que pasar de día bueno vamos a guardar bueno el tremor que mezclado de hecho lo tenemos que haber dejado ahí dentro vamos a dar la vuelta y lo dejamos ahí voy a dar marcha atrás a ver colamos por aquí estamos en una explotación abícola abícola hola me puedo meter hola neira si ya me he unido sabes tengo experiencia ya me he unido chip y como que estás unido si os queréis unido ahora mismo hay hueco si dildu dice que quiere que haga pues dildu no sé si habéis puesto ya cosecha el campo número 7 está para recoger bueno está cosechando lo coge la trituradora agrícola el rodillo verde lo pasa al campo 7 y si te lo he hecho no, te lo he hecho no, no me voy a dejar que tu no, 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 no te lo he hecho y no te lo he hecho dime un usuario para twitch como que un usuario el nombre ponte un nombre parecido porque ya te conozco por Copy se que era Hugo pero es mejor Copy Copy de ahí algo así el mismo nombre o algo así parecido Venga, Dilma está con la trituradora Perfecto Y ahora Cuidado Adrián, que hay que hacer Yo voy a descargarte el remolque Este estará lleno supongo, ¿no? De haba de soja Estamos en el mes de mayo Estamos ya comprando Polla tutiplin Vamos a guardar esto El cabezal lo deja donde estaba Adrián No sé cómo estaba, pero en el mismo sitio, ¿vale? Que poquita va de soja, ¿no? 2.400 litros al silo Y que ponga un sorbonese Bienvenido al disco, perfecto, Samu Hostia ¿Qué pasa? Esto es un dinero Claro, te has liado a comprar como un loco Adrián, ¿qué hace? ¿Qué tiene más la tolva? ¿Más la tesón? No, la tolva la tiene vacía No, no tiene abates Le tenemos 2.000 pollos Nada más que en las granjas no, ¿vale? Esto van a sacar Pucuab o Punta Palas Van a empezar una metrallera Habría que mirar un autoloal, ¿no? 5.400 A torito todo A torito todo, subirlo Sí Pero venga Directo cargando palas Todo el mundo Alquilamos unos pocos toros Pues yo quiero Me voy a llevar el camión Lo voy a llenar de comer Me lo llevo para ya haberle hecho Vale, perfecto Yo las vacas las he terminado Esto todo está con el campo Lo han cosechado Están pasando trituradoras Ahora, a ver ¿Sembradoras? ¿Qué? Allí donde he puesto los pollos He puesto un silo de palas ¿Sí? ¿No? Para ir guardando los huevos, ¿no? Ajá Y un de este Multiflued Porque así nos llevamos los granos allí Y allí si eso Pues luego cuando eso Pañamos un tratorcillo chiquito Pues sí Y le vamos Y se deja ahí Correcto Me parece bien Yo voy a mirar ahora A ver qué hago Y la bioga Habrá que meterle Estiarco, supongo Ahora voy a mirar Me encargo yo un poco En un momento de la bioga Y la dejamos también finiquita Debe que meterle No va a lo que te dice Y se conecta con el Multiflued A ver la bioga Cómo la tenemos Sí, habría que meterle Un poquito Estiarco Deja el 8R aquí Ahora después lo volvemos a coger Tenemos el Monk ya cargado Vale Podríamos vendarlos Para los que tengamos de ropa Pues sí A 30.000 Hostia Qué caro 30.000 Vamos ¿Quién es Miguel? No tengo nada privado Chispi Esta partida Estoy metido en la partida ¿Tú eres Neira Miguel? Vale Qué nombre más raro Cuando te has cambiado Es eso Me voy al 8R Otra vez Estáis lleno Pues creo que sí Más grepes Ahora mismo Acaba de llegar Y acaba de entrar Otra persona Te miro A ver Con Miguel Somos 5 Podremos apretarnos Verdad Pensándolo Si podemos Matar uno Yo metería Por ejemplo El de Saba A ver De Waxall Sea uno Sí Tú vas a rentar Vale 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 Miguel Ahora sí Que me cuadra Las cosas Muy buenas Carlos Bienvenido Un saludo ¿Qué pasa? Me estoy descargando Que me estoy descargando Lo más vale Chispi Pues El chispi Llega un rato Intentando entrar Más grepes Si entra chispi Ya lleno Si no Pues Un hueco Quedaría para ti Apretamos un poquito Vamos a ver Hay que sembrar El campo 7 Está pasando Trinturador Agrícola ¿Han terminado Pasado la trinturadora? Ah no Están sembrando Ya Pues entonces Filme Cogete el rodillo Que lo tienes ahí delante Enganchante el rodillo Va a ir pasando Rodillo de atrás Y Ah no Lo que están Arando ¿No? Espérate ¿Están sembrando? No están Es que he visto Ya eso Oscuro Están arando Están arando Bueno Pues entonces Máquina de piedra Que no hace falta Ararlo Pero bueno No hace falta Ararlo Pero bueno Ya está Ya que no Están arando Máquina de piedra Máquina de piedra Y enganchamos Detrás La sembradora Venga Dime ¿Enganchas La sembradora Tú? Engancho yo La máquina de piedra Lo que tú quieras Me voy ya Por la sembradora Venga Ah Espérate Estoy enganchando La plantadora Están las dos azules Que vamos a poner Ahí Mahomo En el S Sorbo Sorbo Yo tengo que coger Sembradora Al pollo Y a punta pala Hola Serbuyan Que Madre mía Que nombre Bienvenido Meto ahora Se me Meta el chaval Y otro día Entro yo Vale Chippy Sin problema Vale Tenemos Sevilla Suficientes Vamos a poner El sorguete Por aquí Bolsa Sorgo Por ahí Sorgo No voy a cerrar No voy a cerrar directo Eso lo que tú quieras Es maquinón Que pringadillo Que pringadillo Pero espera Están dando sustancias De esas que no son buenas Gratis ¿No? ¿Qué pasa? Hoy Por lo que parece Que están dando sustancias De esas que no son buenas Consumirlas Gratis Ya veo Ya veo Vamos a ver Por donde han empezado Han empezado Por aquí Irme con la maquina De piedra Voy a esperar Que dé un par de pasadas Pues Miguel Dice que ¿Qué hace Miguel? Engánchate el rodillo Si eso Engánchate un trastor Y el rodillo Te viene detrás mía Vamos a esperar Que dé un par de pasadas La maquina de la piedra Para que tenga ancho suficiente Para que nosotros Entras con la Yo voy a coger la piedra Que hay Que cien típico Mil litros Lo voy a andar ¿De piedra? ¿Será de cal? De cal que diga Cal cal Eso sí Hola Buenas tardes Aquí Falmea Es el 22 Estamos jugando al 22 Cuando termina el final El remol que es 7-8 Se podría Coger a la cal El de Tafo fue ese Me la llevo toda de un golpe Te lo digo en un momento Pero yo Yo diría que sí No Lo cogiste el otro día No te he preguntado por eso Me suena De que lo cogiste Vamos Digo es que me suena Que sí 1-3-4-5 Chispi Pongo un exclamación Partida en el chat Si Sigue Coge Cal Vamos 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 Estamos en el mes de mayo Hay bastante gente en la partida Miramos algún contratillo que esté bien No, 1, 3, 4, 5 Creo que era currucado ¿Quién es Francisco? ¿Esta es Chispi? ¿Chispi, estarás tú? Vale Pues vamos a tener que pillar algún contratillo Porque ya hay mucha gente en la partida Para que todo el mundo esté haciendo algo Venga Algunos de los que paguen bien O incluso de los de patata Claro, porque como tenemos la... Venga, felino Pues seguid vosotros A ver si conseguid algo Yo estoy que no Seguid perdiendo el tiempo así, pringao Te agradezco a mí que me da miedo Y no tengo una que esconder En maquinón Además te voy a decir otra cosa Y estás por ahí Ya te digo yo a ti que eso no sirve para nada Puedes denunciar a veces que quieras No he denunciado yo a veces cuenta Que sí que es verdad que se meten bots Y con... No yo solo, sino más gente A la vez Y no sirve para nada Es que los de Twitch no van a hacer nada No hacen nada No dicen con motivo bueno Pero sin motivo Exactamente Y menos que pueden revisar mi cuenta perfectamente En mi directo Y eso te voy a decir más Estoy pidiendo y optando Desde hace un tiempo al verificado Lo que pasa que cuando cumpla los requisitos Para el verificado Solo requisitos mínimos Después te piden varias más cositas más Si estoy pidiendo eso Te van a revisar Que sepáis que te revisan bien la cuenta Tus métricas Tus estadísticas Y todas las tonterías esas Y entonces Si en el caso de que me metiera bots Eso lo vería la peña esta ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo peor de todo? Eso lo metería Ya vas a saber quién los manda ¿Qué dice Mahomo? Lo peor de todo Ya vas a saber Quien los manda Porque están hablando Desde sus cuentas Que no se han hecho ni otra Ya, ya Mirando yo Y son cuentas más antiguas Métete ya con el rodillo Si que ahora es Miguel detrás mía Tío, yo tengo un problema ¿Qué pasa? ¿Cómo bajo con el remorca Pues que ya bajo No sé, tú sabrás Yo he bajado, ¿eh? Creo Yo creo que entré Sí, que lo llevé cargado de piedra Creo Entero ¿Qué pasa? Satanás Bienvenido Vale, ya me está pasada Tú por aquí No vas a estar con los remorques Yo estoy casi seguro Que entré con el remorque grande Ahí, Mahomo Sí que es verdad Que es estrecho Pero te tienes que acuadrar No, yo entré Con un remorque grande Que tuve problemas Bastantes problemas Tuve que dar una vuelta Y entrar como de recto Así de cabeza Es que no me acuerdo Pero yo lié una bastante gorda Ahí Solo oigo tuve Es que dentro de la partida No me escucháis Chispi Dentro de la partida No sé si me escuchará Pero yo a vosotros Tengo silenciado todo el mundo Porque no Esto era un circo Una vez sí que puse Para hablar todo Pero eso era un circo Lo tuve que quitar Ya me he pasado En el espíritu El primer mapa Sí Qué rápido Es que es corto No es tan largo El no ranés Sí que es largo Porque ya sabes tú Empiezas para abajo Misiones secundarias Esto y lo otro Recorriendo el mapa Un lado a otro Se te va Una pila de horas Tiene varios mapas Uno es más largo El otro es más corto El primero Es más corto Vale Pues esto Finiquitado Entonces por el chat Sí Chispi Tiene que ser por el chat Lo siento Vale El campo Finiquitado Más humo Cosechado Todas las cosas Le hemos echado Creo que como mucho Le queda la cal Por echarle Tengo que mirar Son 6 jugadores ¿Has mirado algún contrato? Mira Porque estaba metiendo El remor que hay concentrado Dildu Escúchame La piedra El multifruit También ¿Vale? La piedra Mete el multifruit Después cuando tengamos Bastante piedra La llevamos a la trituradora De piedra Para hacer cal Miro yo el contrato Sí Interesante Y uno de remolato 17.000 Los otros Lo más caro Son 7.000 Tenemos el cajetón de remolacha Para remolacha ¿No? Sí O ya de empacado Empacado Y también uno de 20.000 21.000 de ensilaje Y 22.000 De ensilaje También Que eso renta más Los ensilajes Que los otros Pillamos los ensilajes En el 22.000 Y que ahora Podemos pillarlo Espérate Voy a ver Las empacadoras Como son Una buena Una rectángula Y la otra No Usamos La máscara De un contrato Si es Mira voy a pedir El Chicos Vamos a ver Acabo de pillar El Millas Soy Copi Vale Copi Hostia Bienvenido Que grande Muchas gracias Por haberte Hecho la cuenta Me ha hecho ilusión Verte por aquí Yo lo iba a panear Ya Estoy acostumbrado A todos los que Salen Para que lo entendáis Muchas gracias Por ese Follow Copi Chicos Tenemos un contrato Los que estáis Dentro de la partida Acabamos de pillar Un contrato De empacado Vale El campo 138 Maquinaria alquilada La tenéis la tienda Pero aparte Tenemos maquinaria Nosotros también De forraje Si queréis Algunos Coger La segadura Que nos han dado Para el contrato Que está en la tienda Y luego aparte La nuestra También Pues Vais dos segando Y empacadora También Que dejen hilera Empacadora Nosotros no tenemos Empacadora Hay que recoger La de la tienda Anquilada Podemos coger También el otro Contrato Y hacemos los dos Son 40.000 Pagos entre los dos Pues Pillarlo también Entonces Venga va Ahora fue cuando Estamos acabando El otro Si eso Venga Voy a dejar yo La link Por aquí Y vamos a La misma Herramienta La hacemos Podemos pasar Un día O dos Es verdad Que veo yo Las patadas También Esto en primera Persona Podría aparcarlo Yo Se ve Más o menos Bien Que justico Entra esto El remorca Que si Francisco Se la ha ido En Kimitor Salí Se me levantó Se tenía que ir O no sé ¿Dónde me quedo Ninja? ¿Dónde tú quedas copia? A los dos lados A ver Yo te prefiero Aquí también Pero es que claro En TikTok Cuando hay muy poquita gente En TikTok Vete Cuando haya más gente Pues te vas a TikTok Ahora mismo Ahora mismo Hay 15 17 personas Tampoco creo yo Que vaya Si pega el subidón Te aviso Yo digo En TikTok Hay mucha gente Preguntando cosas Si te quieres Pero aquí en Twitch Es mucho mejor ¿Ves que aquí te leo Más rápido también? Copy Los que estáis En el chat de Twitch Copy Que estáis viéndolo ahí Que no acaba De dar el follow Es el moderador Que tengo en TikTok A mí quedan 35 minutos De clase Vale acurrucado Y eso de las clases Ahora por la tarde también Perfecto copy Y eso de las clases Ahora por las tardes Que basura esa Tío Me voy a ayudar A más o menos Me parece Que voy a coger La empacadura ¿Se han llevado La cegadora? ¿Hay alguien Que vaya a cegar allí? La tienda A ver Si está el trastorno No está Es que está todo allí Yo creo que no hay nadie Está todo allí Que cojones Chicos Venga Ponedlo a trabajar Tened un contrato La tienda La maquinaria La maquinaria De la tienda Y es el 138 Arriba a la derecha Yo iba Para la tienda Y Mira Uno no se tiene Que llevar Ni trastorno Si no quiere Uno nada más Yo me voy a llevar El 8BR Con la empacadora Me voy a la tienda A por la empacadora ¿Cómo hago para unirme Al Discord? Mira Copy Engancha un carro Para el grano Pero ¿Cómo que engancha Un carro para el grano? ¿Qué grano? Vamos a ensilaje Un contrato ¿Cómo que engancha un carro para el grano? ¿Qué grano? Copy Pon exclamación Discord Ahí mira el chat Ahí tienes varios comandos Que sí que funcionan En TikTok no tengo nada de eso Pero aquí sí Exclamación Discord Mira ahí te ha salido Te lo he puesto currucado No tengo nada detrás No me voy a por la empacadora Pero necesito que alguien Se suba al casa Y empiece a sacar ya Adrián creo que se ha llevado La saga ahora Perfecto entonces Adrián Mira Creo Yo he visto que va a pasar Un contrato Ha supuesto eso Lo que sí que podemos pasar De ya Cuando queden Un par de días Podemos pasar Y no va a pasar Nada con el contrato Si queréis pasar Mientras vendo Y eso Vale Yo voy a andar A ver Te hice otra cosa Para ver la patatilla La bolsa de patatas fritas Leis Entonces Nos pasamos Que a la cosa Mice Que hay que andar La ropa También Si Eso En otro Directo Si Es que ahora Está El precio Bueno Pero Entonces Quieras Hacerla Ya No A ver Ya han enganchado Vale No Esta está ya Yo digo Para andar Los palos que tenemos Adrián Se lleva El casi Con la cegadora La nuestra No sé si La han llevado Adrián Está aquí Para llevar De las que había La tienda Yo voy a enganchar La empacadora Creo Y me voy para allá Igual Es el tamaño De paca 220 La 240 No puedo Cintar Miguel Engánchate La encintadora 138 138 Arriba La derecha Es grande Adrián Pero eso Tardamos Poco Ya verás Y si Alguien Viera Libre Pero es que Claro Estamos Todos Aquí Creo Pilláramos Las otras Segadoras Nuestras Dos Segadoras Eso tardábamos Nada Y un paca De intentarnos A ver El campo Es grande Pero lo pagamos Bien Van a ser 20.000 22.000 Euros Y luego Aparte Nos darán Otros 20 Por ahí Por El enfilaje Restante No más seguro ¿Qué pasa? ¿Cuánto es el máximo De paca Que te deje Hacer En el juego En PC Es ilimitada No hay espacio En consola Hasta que alcancen Los 2.700 2.800 Espacios Creo Play 4 Play 5 Es más Play 5 No sé Los espacios Que tienen Teniendo ahí El 7.000 No tira Cegando Es que el 7.000 Son 220 Caballos Va a quedar Muy justito Yo el 8R Me hace falta Para la empacadora Que la empacadora 82.000 Pavo Bueno 90 y pico ¿Y eso de acá? ¿La cal? De la harina Madre mía ¿Por la cal renta? Sí, sí, sí Yo en verdad Me parece que vamos a empezar ahora arando todos los campos A darlo Quitamos la piedra Y lo volvemos a la Y nos liamos tu reto así Compramos un ejército de vertedera Un trato potente Tenía que haber traído En vez del 7.000 Tenía que haber traído El KC Optum O alguno de esos Porque por aquí tenemos El KC Del contrato De atrás mía está Miguel Con el Neoland Que tiene potencia y sobra En verdad El Neoland tiene más potencia Que el 7.000 Te debería de cambiar Si has cambiado de trazo Voy a mirar A ver qué tamaño tengo De pacazo 220 Vámonos Pues asunto De para abajo El 7.000 Se va a llevar mejor La encintadora Que no requiere tanta potencia La encintadora Y la secadora La lleva mejor el Neoland Debeniéndose ellos Dos cambios de trazo Vaya cuando no puede No podrá Supongo que será La subida Un poco Las pendientes Luego así De lado O cuesta abajo Tiene que ir De sobra Ya tiene Neoland encintadora Si Estamos ya Cegando Empacando Y encintando Todo niño Si quieres Vente Tú No sé Si queda Alguien Están las dos Cegando Aquí Si queda Alguien libre Creo que tú Solo Para enganchar El remolche Para recoger Las pagas Está en la tienda Te lo traes para acá Y se va haciendo Todo a la vez Se puede Play en esta partida Así Muy caras recompensas Los he acurrucados Las tuve que poner así ¿Sabes el por qué? ¿No? Porque la gente No paraba de canjear Las tenía 500 Las tenía 500 Las tuve que subir Y ponerlas mucho más caras Para obligar a la gente A no canjear O que se lo pensara Antes de canjearla Me dio Una vez por V1 De GTA Roleplay Pero tenía La recompensa Tenía Para canjear Un chupito ¿Ka qué? ¿Cuántos puntos? Para canjear Un chupito ¿Y por cuántos puntos? Pues no sé Si era Al principio Me parece que era Con 1000 Madre mía Eso es capaz Morao Morao Que lo limitó Lo puso A 5000 Y solamente Se pueden canjear 7 en todo el directo Y aún así Me hacíamos 7 de golpe Madre mía Muchas gracias Samu Por ese Más que todos los días No por el contenido Sino por Por partarlo Ponelo Ponelo Sí Mauro Ese hombre Llega el fin de semana Ya no bebía más ¿Qué pasa Javi Meri? Muy buenas tardes Bienvenido Bienvenido Javi ¿Qué pasa? ¿Qué tal? No sé ni ¿Qué le pasó? Dejado hasta directo Yo creo que le dio Un borrajo O algo No me ha sido Rony Muy buenas Hintro Un saludo Bienvenido a ti también ¿Qué pasa? ¿Cómo vais? No lo sé Grave Ahora te lo miro A ver cuántos estamos La gente se comporta Me ha dejado mi fe en libre Hola Ahí Menos mal Sí, hay un hueco libre Te puedes unir No 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 Bueno, sí Una buena siesta Después de clase Yo me he echado una siesta Porque he madrugado Y tampoco que me haya matado Pero he levantado a las 5 A las 5 menos algo Para Para trabajar Y me he tenido que echar Una pequeña siesta De 3 a 4 Una orilla Que me he echado Básicamente porque esta noche Luego voy a Quiero ver una peli con Chris Con mi novia Por la noche Con palomitas y demás Y Así de chill Este tipo de plan A mí me encanta Y es que claro Si no me echo siesta Luego cuando llegue La de las 11 de la noche Estoy que me caigo Bueno Que mapa es para descargar Y jugar la próxima vez Eh Os te digo Abdelab Eh Mira Más grave que está por aquí No sé, estamos Estamos jugando The whole stream far El problema Que la semana que viene Cambiamos de mapa Esta partida Lo más seguro Llevamos ya bastante Hora invertida En este mapa Y Me gustaría jugar otro Así que lo más seguro Que Dedicamos algunos días más No demasiado Veremos si es una maquinaria Nueva de empacado O a lo mejor La dejamos para los otros Directos O en otro mapa Y la vamos probando Eso no es algo meteócro Y Y eso que La semana que viene La dejamos Hoy jugamos Este mapa Mañana jugaremos El Italia Emilia Partida de PC Domingo Tocará de nuevo Esta partida De whole stream far De obras públicas De obras públicas Por cierto Maomo todavía No hemos jugado Tenemos que hacer Una de obras públicas Un día No sé si el domingo El lunes Y para la semana que viene Mediado o así Cambiaremos de mapa Hay que Sembrar El campo Y se canse Pues he hecho De aguas de soja Pero lo han dejado Sin sembrar No Lo hemos sembrado ¿De qué? Arnicata Buenas tardes Ninja Acabo de llegar Del dentista ¿Has sembrado? Sí De sorbo ¿Seguro? Sí ¿Ha encendido La sembradora? Sí Yo diría que sí A ver O sea A mí en el mapa No me sale sembrado A mí sí El 7 ¿No? Está sembrado Cultivando Mira De sorbo Mira El colo de sorbo Eso porque Se te ha bugueado O algo ¿No? Sí Ahora Cuando me ha acercado Se me pone cultivando Pero en el mapa No me salía Y luego Se ha pasado Con la sembradora Para acá ¿Te imaginas? Yo paseándome allí Tan contento Me ha pasado alguna vez Pero porque voy en primera persona A lo mejor no me fío Estoy muy pendiente del chat Y me ha pasado a lo mejor Con, yo que sé Remorque de carga Estoy recogiendo La hierba O la paja Y lo tengo lleno Y yo sigo un rato Por el cordón ¿Sabes? Remorque ya Que no coge más Eso me ha pasado ¿Cómo se llama la partida? Vente para Twitch Los que estáis en TikTok Y os queráis unir Veniros para Twitch Y desde aquí tenéis el comando Exclamación partido Aparece El nombre de la partida Mala contraseña ¿Qué hago? Pues Mándale faena más breve Porque estamos aquí todos Haciendo el contrato este Si hace falta más humo Pasa de día Para que haya faenilla Si no hay nada para cosechar Que se ponga con los animales Él Necesita un poquito de comida Recicla a las vacas O apaña los pollos Yo que sé Dile que me cambie Si quieres 7000 Porque estoy al lado Miguel dice que le cambiéis A ver quién tenía el Neuland El del Neuland Es Dilmer Dilmer que le cambie Ah ya la habéis cambiado ¿No? Si, si la habéis cambiado Ya está Ya está Entonces no he dicho nada Es que voy con efecto retardo Leyendo el chat Que se ponga si quiere Vaya recogiendo A la alpaca Que si Samu Estamos de campaña Aquí también se está recogiendo Se está picando el maíz Allí por mi zona Yo subo al fin Y recojo las pacas Si eso Sube tema grave al fin Y va recogiendo las pacas Que estamos haciendo Pero cuando acabe Que me lo devuelva Y de una pieza Y sin un rasguño El fin Yo voy a enganchar Un cordón de estos falladores Yo que sé El campo es grande niño Pero segao prácticamente Está ya casi segao Y empacao Bueno todavía me queda Un ratillo aquí de empacao Pero que vamos Vamos volando Este contrato Una persona sola Se tira toda la tarde Haciéndolo Todo el directo entero Hola Ángel La partida se llama Pone exclamación partida La partida se llama ninja Pone exclamación partida Te aparece por ahí Ya no se ve el directo Me sale todo negro ¿Cómo va a ser eso? ¿Kata? Recarga la Que alguien le ponga en el chat A Agni y Kata Que recargue la página No sé Eso es que yo que sé Se le ha caído lintanía Y Había un pico ahí Que se le ha caído La conexión Y yo que sé Exclamación partida Ángel Pone exclamación Hacia abajo Y seguido Todo junto Partida Mira ahí te lo ha puesto Javi y Mary Gracias Javi y Mary Javi mejor Mary supongo Que será La mujer La novia La hermana La prima Lo que sea Yo cojo otro Credence Que hay ahí al lado Que hay al 130 Y lo hacemos Si solo Que pagan 21.000 También Pagan relondas No lo mejor O al cuadrado Si pero Cogamos la maquinaria De este contrato Antes de aceptarlo Bueno Porque nos dan Un FEN Y la CROM Pero ya teniendo La sacadora Si es uno Para que No más Que para Ya Pues pillalo Si que ahora Si Te parece bien Cuando acaben de sacar Los primeros 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 Aquí estamos Más de Antonio De Paco De Yo que sé Este mes Con el maíz No se duerme Tanto maíz Están ahí Por ahí ¿Samos sembrados? Yo de este año No tengo ya maíz Como sembrar Esparragos Donde tenía el maíz Donde ponía todos los años Un maíz Un trigo He puesto Esparragos Pues ya no hay Más de Castilla Que sí Hasta luego ¿Cómo me cae? He terminado el café No sé Copi ¿Sigues por ahí o no? Copi no habla Estás en la sombra Está quedado dormido ¿Cómo? ¿Ha corrucado? ¿Por qué en TikTok No era LJ Ninja? ¿Por qué no me dejaba? Bueno, es que tengo Dos cuentas En TikTok ¿Ha corrucado? ¿Y si has comprado El que cuenta en TikTok? Yo no sé Ni eso Como se compra No, la mía Es creada Desde cero Y todos los seguidores Reales Uno a uno Ganados Con los pequeños Vídeos estos cortos Que hacía Ahora mismo No subo ya Vídeos cortos Porque No sé No cogían visitas Y solamente Lo utilizo Para ser directo En TikTok también Que no me cuesta nada Abrir directo En Twitch Y TikTok a la vez Y Traerme gente De TikTok Aquí Para llegar a más gente No sé si te referiría A eso Supongo que sí Que me he perdido Nada, nada, nada Copy Que no sabía Digo No habla Copy Está por ahí callado Estoy acostumbrado Que hablan mucho En el chat de TikTok Está pregunzoso Está Ahora aquí en Twitch ¿Te da vergüencilla O qué pasa? Hay mucha gente Ahora que sube Series ¿Cómo que sube series? Cuando tienen seguidores Las venden Que sube series Es como que Pero Ah, vale Por dinero Sí Pero eso Es lo mismo Que por ejemplo Una cuenta en el LOL En el League of Legends Yo la La gente que es muy buena jugando Se hacen una cuenta Claro Se hacen una cuenta La suben a nivel 30 Para jugar de arranca Y competitivo Y las venden Una cuenta De esa Eso asistió siempre Eso no es No es nuevo Que la mía Es lo que van a dar Sube series Tipo Aquí No hay quien viva Por capítulo Hostia Que asco ¿No? Corrucado A ver Que cada uno Es libre De hacer lo que quiera Pero Lo veo un poco Asqueroso Eso Tío Lo que sí estoy viendo Es que muchísimos Streamers Ahora mismo Aquí en Twitch Están haciendo Contenidos De ese estilo Que Creadores de contenido En plan Que han jugado Al League of Legends Que suelen jugar Juegos Que son grandes Y de repente Se ponen a ver Por ejemplo La serie de Naruto O de One Piece Y se pueden ver Aquí En vez de jugar Como que cambian de contenido Se pueden ver La serie entera Todos los días Aquí se ven Unos pocos capítulos Con la gente Y reaccionan Van hablando No hablan más Otros menos Pero se dedican a hacer eso La verdad Estaba haciendo cosas Vale Copy También lo hacen En Twitch En Twitch Sí que lo hacen Pero no creo que las vendan La verdad Acurrucado Yo sí que sigo Creador de contenido Aquí Hay streamers Que hacen solamente Y yo conozco Tesea decir Por ejemplo ¿Cómo se llama? ¿El verano de los 90 Lo conoce? Acurrucado Que hace directo Aquí en Twitch ¿Conoces el verano De los 90? Seguramente sí ¿No? Ha estado pisando El silo Con un feo 828 Vario Que buenas son Es un canal Que se dedica solamente A poner series Series de nuestra infancia De dibujos Todas las mañanas Es directo De 9 a 2 Más o menos Y sube Pues Sube Yo que sé Goku Sube Yu-Gi-Oh Sube Sube Campeones Oliver y Benji Todas estas series Y todos los días Salió un capítulo De cada serie Pone por ejemplo De 11 a 11 y media Sube Yu-Gi-Oh De 11 y media A 12 Toca Goku Una hora entera De Goku Dos capítulos seguidos Y vamos Va avanzando la serie Así tío Y sube los dibujos Animados de nuestra infancia Acurrucado Yo solo te veo a ti Cuando estoy en clase Ah vale Y esa persona Ha crecido así Tío Nada más poniendo las series Y él las ve Se sienta en su casa La estará viendo Porque también habla por el chat Está pendiente Cuando se suscribe Pues habla por el chat Da la gracia Pero no No se le ve su cara Ni nada No es como por ejemplo Los streamers que yo digo Los streamers que yo digo Es que están viendo La serie de One Piece O de Naruto Y... Pero tienen su webcam Y estamos viendo en todo momento Lo que hacen Y eso Pero esta persona No, esta persona No tiene webcam Solamente sale en la serie Y tiene una burrada De seguidores De suscriptores De Beware Empezó Yo me acuerdo Que tenía 100, 90, 80 Me acuerdo Y ahora mismo Está alrededor de los 1000 Todos los días Una barbaridad Tío Y sin embargo Por ejemplo Creo que mi contenido Un contenido parecido al mío Creo que es mucho más currado Nos ha esforzado mucho más Interactuamos con el chat Y él nos pone una serie ahí Y se va a comprar el pan A hacer sus faenas Y está la gente en Boba Y viendo su director Aunque él tenga más Beware Y todo lo que quiera Creo que mi contenido Es de mucha mejor calidad Que el suyo La verdad Sinceramente Y eso lo puede hacer Cualquier persona Lo que yo hago Ya no tanto Igual que las canciones Sí Pero tienen que tener Más de 10 años Para que el copyright Quede anulado Coba TikTok Tranquilo Muy tranquilo ¿Qué pasa? Samuel Rodríguez Bienvenido Copy No te preocupes Está eso Muy bien Por cierto Copy ¿Qué te parece La escena que tengo en Twitch? ¿Te gusta más que la de TikTok? ¿O no? Es diferente Pero por ejemplo Aquí sí que te puedo poner La escena de primera persona Que se ve mucho más grande La etapa es el mapa Bueno Pero el mapa Creo que es un poco Tuttería que lo veáis Lo más interesante Lo más importante Lo veis El mapa no lo ve Tampoco No le da importancia Es más Yo Cuando juego La partida de PC Que sí que podemos meter El mod de la HUD El mod de la HUD Quita todo lo que viene siendo La interfaz Quitamos la derecha La velocidad El combustible Las marchas Y arriba El dinero que tenemos La hora El mes Todo eso lo quita Y se queda solamente Como Imagen de juego Mucho más bonito Pues entonces Bájala el todo A media Me gusta mucho más Hombre Copi Y además que aquí La velocidad De la que os leo Porque estoy pendiente Todo el rato El chat Este TikTok Pues cuando veis Más meneo Pues me voy pasando más Ahora veo que está La cosa tranquila Por cierto Tengo los auriculares Al revés Y me están tocando Los huevos Mucho Un segundo Chicos Ahora sí Los tengo al revés Saludos desde Un John Denes En 1630 Con pulveresador Con de Cádiz Hombre Un saludo para la gente De Cádiz Que grande Arthur Yo soy de Granada Somos vecinos Estamos aquí cerquita Soy un cacho del mapa ¿Queréis que la baje a tope La CAN? Yo no tengo problema Yo la bajo full Pero me gusta más Así que no esté Ni muy arriba Ni muy abajo Ni muy abajo Ni muy abajo Ni muy abajo Más de 1300 personas En Discord Es una barbaridad Creo que somos El Discord Con la comunidad Más grande Así De más gente Tío Así Comunidad Hispanohablante Que somos Un boss Yo soy un boss También Tú sí que estás hecho Un buen boss Tenemos los 6 Tenemos los 6 cuartos Chicos Cuando queráis Salimos Y miramos El tema Que hemos dicho De mirar mapas Para la próxima partida Multiplataforma El tema Que usted Ha terminado la tarea Bueno, venga, vamos a darle caña Por la fábrica de tejido Esta, la de tela, esta ¿Cantrazo de culo o cómo? No me acuerdo, tío Sinceramente no me acuerdo ¡Oh, la madre que me parió, Diego! ¡Ojito, Diego! Muchas gracias por ese pedazo de ray, hombre Muy buenas tardes, chicos Bienvenido al señor Torbe y al señor Ide Ide como se llamaba, tío Que este hombre le ha estado muchas veces aquí en mi directo ¿Era Carlos? No, ¿cómo se llamaba? Siempre me equivoco Dios mío ¿Qué pasa, Diego? ¿Cómo ha ido el directo? ¿Qué estabais haciendo? David, coño, David, Dios No se me mete en la cabeza Perdona, David Siempre voy a vender aquí Mucho mejor copy, la verdad Ponerle a Diego Exclamación promo Como de esa Como se haga el de ese Perdona, David, tío A ver si yo qué sé Sabe el problema Que tienes que pasarte más veces por los directos Y hablar más, sobre todo Que te veas por el chat Así se me voy metiendo en la cabeza Hola, jerezano ¿Qué pasa? Vengo de parte de Diego ¿Qué pasa? Bienvenido, hombre ¿Os lo habéis pasado bien con este hombre o no? No ha currucado, eh Exclamación promo Deboa O algo así ¿Cómo era? Muy buenas, Javi Gómez Javi, ¿qué pasa? ¿Qué tal es el viernes? ¿Cómo era la exclamación promo, tío? Ahí está, ya lo he puesto Ah, lo he puesto ya Perfecto Ahí tenéis el canal de Diego Chicos, por si queréis pasaros A dejar un folete de mi parte Se agradece un poquito de apoyo, eh A este hombre ¿Qué pasa, Lucha? Muy buenas tardes Venga, señores Que estamos ya a viernes La Virgen, ¿cómo va a ir? ¿Quién es el que está recogiendo las pacas? ¿Qué polla ahí, coquilla? El Magreve El Magreve, niño La Virgen va Que va a retirar el tractor Dime, dime No me acuerdo Digo, la estará llevando al sitio Pero sí Parece que sí Sí, sí, no Ya digo Bien, mira Aquí estamos Echando un ratito con los chavales Hoy de viernes De tranqui Te la acusé tranquilita Te digo de fondo Que ando un poco liado Sin problema Torben Dale caña A lo que esté haciendo Samu Dice Mapa para multiplataforma Samu ¿Qué quieres que salgamos A mirarlo del mapa, no? Te refieres a eso Supongo, ¿no? Lo que es lo que quieres decir Ahora después de Samu Vamos a darle caña A ver si terminamos la tarea Aunque nos va a venir un poco larga Tenemos las 8 y 17 Estoy hasta las 6 y media Por lo menos Y después otro poquito Dedicamos a mirar mapa Y eso que hemos estado Bastantes Bueno, prácticamente Aquí todos pendientes Del contrato este Que hemos estado aquí Las 5 personas 4 o 5 personas Aquí trabajando ¿Qué dijo? Que no había acabado El campo es grande ¿Por qué no hemos acabado? ¿Por qué llevo un yondi empacando? No, porque no he ido yo Yo sé Me va a soltar Una tontería Esa Que va un yondi empacando Y ambulento Alguna tontería He saltado yo ahí Por eso voy a estar en el alto Odeid Muy buenas tardes Bienvenidos Hemos terminado Adrián Vosotros Yo estoy todavía aquí empacando Me queda ya nada Pero estoy todavía aquí Se fue la marcha No hay hueco No ya mismo cierra Sí, Javi Hoy ya Casi mejor otro día Tío Si quieres mañana Mañana lo que pasa Javi Que estaremos en PC Mañana estaremos En el Italia Emilia ¿Sabes lo que te digo? Mañana estaremos Por la mañana Como siempre Sabéis domingo Por la mañana En el Italia Emilia Y domingo De nuevo en esta partida Que ya Para la semana que viene Este mapa Echamos la cruz Echamos las cruces ¿Qué queda por aquí? Ya mismo Ya mismo Lachamos las cruces Pero al farming Pero al farming 22 Lo vamos a despedir Por todo lo alto Yo creo que nos quedan Ya hasta cuatro mojos Para jugar Sí Tenemos que escoger Muy bien los mapas Que queremos jugar Uno de PC Tocho Que tengo guardado Bueno El Italia Emilia Está guapísimo Y menos más Que lo hemos cogido Para Antes de finalizar Este 22 Y luego El mapa Este que se llamaba De Holding O algo así Que era con el Terra Plus El Terra Light Plus Ese El mod este Que metieron Que era compatible Con cuatro mapas Pues uno de ellos Lo estuve viendo Y me gustó muchísimo Ese mapa Lo tengo reservado Para cuando termine El simulador Lo monte Ahora para el mes de octubre Nos vamos a ir a jugar La partida esa tan guapa Que tengo preparada En el mapa ese Este sandalio Por ahí Estaba No sé si está Lleva ya mucho rato Sin hablar A lo mejor está de fondo No tengo ni idea Sandalio ¿Estás por ahí? Javi El mismo creador Del Emilia O sea El mismo creador Es que no sé No sé El Emilia El creador Que ha nacido Yo lo he descargado Externo El que juega Gringo No sé si sea El que juega Gringo Yo el gringo Y el gringo Últimamente Estaba haciendo Otro tipo de contenido Y es que cuando prendía Directo tan tarde No puedo verlo Es que no tengo tiempo No tengo tiempo Y ahora con el Cerrar directo Y crear contenido Para YouTube Editar Y poco más Para YouTube Y dedicarme Al simulador También Es que no tengo tiempo Prácticamente fuera ¿Qué? Y esta Así está Sandalio Y lo que pasa Que no tendrá De fondo Lo que sea No ha dejado La Bifu Y ahí está Haciendo cosillas ¿Sabes cuántos años Tiene Fonti? No Pero no se ve Muy mayor Creo yo Un día Se cagaba En todo Porque no Giraba el camión Si Bueno Es que El gringo Tiene su Tiene faenilla Tiene su Rato Eso cae 90.000 productos Vendidos ¿Qué es? Traspales de ropa No entiendo Y tan mal Está bueno El más bueno Y digo Lo cojo Lo vendo Y ya Otra cosa Aquí Ahí está Que a Miguel He explicado Y eso Y yo El de este El cabezal De la empacadura Le he pijado Aquí al Yondi A todo lo que da Y aquí Se han dejado Un trozo De insegada Aquí es tontería Ya que rebañé Aquí más ¿No? Bueno No puedo ir Le voy a dar Aquí un poco A los más gordos Pero nos vamos A ir Al otro ¿Haccio el otro Contrato? Sí Bueno Nos vamos A ir para allá Pero Pronto Ahora lo que vamos A irnos Afuera A mirar Mapa Es que aquí No me va a salir Más Miguel Te tiro la paca Aquí fuera Es un maíz Dicho por ahí Que es del mismo Creador Que el Italia Emilia Porque la vaquería Del Italia Tiene unos rodillos Donde se rascan Las vacas Para rascarse Y eso Que están puestos En las vigas De madera En los pilares Y en el mapa Ese que estuvimos viendo El que estamos hablando Que estaba jugando El gringo Ese La vaquería La estuve viendo Yo Y él Tenía también Los mismos rodillos Tenía rodillos También de ese tipo De ese estilo Para rascarse Las vacas ¿Qué campo es? Mahomo El 133 Parece 133 Este Está también Potente 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 Está potentorro ¿Cómo llegamos Ahí? Vale Por allí Vámonos aquí Mica Vámonos aquí Pues Amigo De ¿Qué le ha pasado a Dilmer? Que si la ha caído antes No me había fijado No me he dado cuenta Si la ha caído Sí Y Adrián Creo que también O si la ha caído O se ha salido A ver Que me las empacadoras Y te ayudo Convoqueará En verdad Sí Pero Si Y así nosotros no tenemos, aquí en este mapa lo estábamos haciendo a granito pero en verdad hombre, nada más que pese con un trato qué pasa? en vez de decir que hará es que empaque otro y eso podemos dormir y se acabó ahora cuando pasamos de día venga, vamos a dormir ahora te lo doy dirba, subete ahora del 8, bueno te doy el empacador aquí y tú trataré un trato con el 8R me hace falta a mí uepa, quinto parado, bueno vamos a dejarle el 8R espérate, vamos a desplegar la trampilla trasera y ahora sí dílme, estás dentro de la partida ya o no? subete en el 8R, Miguel va encintando no me cambia el tamaño de las pacas eh vamos a dormir Mahomo voy ahí está chicos aceptad todo el mundo eh, dormid dormimos, en el contrato tenemos un par de días más para hacerlo ahí va el dinerito fresco tenemos, estamos en los meses de verano ya, entramos en junio no? junio, julio, aquí es cuando se vende otra cosa no tenemos casi de nada otra cosa que podían meter para el FN25 son los cupones los que? los cupones o los rascas eso para que? yo pues si te toca la lotería, te compro un trato bueno el montón de cosas que podemos hacer y te pones tú a decir esa puta mierda a los cupones de no? a ver que dicen por aquí, entiendo inglés, alemán que entiendes tú, currucado? a mi me gustaría verte con las palas y esos joysticks hostia, ha currucado, yo creo que se me da muy bien yo creo que se me tiene que dar que te cagas de bien pero tú dices en la vida real? o aquí en el farming? yo digo en la vida real, eh? que los mapas del terrelite están todos en inglés o en alemán, no hay en español, no? bueno ya está, nos iremos apañando tampoco ah, aquí en farming hombre, vaya, en farming se me da bien, he estado jugando a currucado con las excavadoras, haciendo obras públicas y ese se me da genial no has visto ningún episodio de la serie que tenemos de obras públicas lo que pasa que es un episodio a la semana solamente, lo hago con Mahomo en youtube tienen los vídeos, que tenemos una serie que en la primera obra han sido dos episodios y hemos hecho la demolición de una nave y estoy yo con una Lieber, una 960 creo que es si, la Lieber en la 960 con el martillo, el pica pica, el martillo neumático y también con el... con la pinza esta que rompe cosas para demoler que veo más jugar a farming, me enamoro más si, copy o habéis dejado donar donar vaca de heno en el campo 133 puesto donado sin querer, vale, no pasa nada muchas gracias samuel martínez, es por eso que ya soy follow, bienvenido samuel que tal estás por ahí vale señores, nos vamos ahí porque en principio la fábrica de patatas tiene que tener patatas tendrá o no no me lo puedo creer, es que no produce si es que no está activada, si es que somos... dios mío que nos pedimos una paliza por favor dios mío que la teníamos desactivada pero que en los del chat nadie ha dicho nada tanto un par de horas y eso, otra digo, que pasa, que no producen vamos a adelantar un poquito, sí, anda que sea el mediodía, estamos en junio, tenemos en el mes de junio tenemos bastantes horas de luz podemos aprovechar muy bien, ha corrucado mañana por la mañana estaremos en directo, corrucado por si te quieres pasar mañana un ratito mañana estaremos en el Italia el Italia la verdad que está bastante más guapa la partida porque claro, tenemos todos los mods de PC esos chulos y cambia bastante tenemos la 11, vamos pasando ahora al mediodía paramos ya de hecho creo que me voy a ir a la fábrica ya va ahí ahí está de todas formas vamos a avanzar que sea la 1 por ejemplo la 2 del mediodía vamos a parar que pone lluvia ya está anulado y pone lluvia ahora pronto estamos en la fábrica de patatas fritas vamos a ver los primeros pa' leer a ver esto es? si, ojito pero me esperaba, yo que sé es más gracioso esto las bolsicas son cada de cartón aquí 25 kilos pesa claro, supongo que serán patatas fritas yo pensaba que eran patatas fritas de bolsa y no son patatas fritas estas congeladas para freír como las del Mcdonald esa es la hay en el... soletez muy buenas tardes guapo como el Mcdonald niña, devina mis años copy pues no tengo ni idea te voy a poner una media ni muy viejo ni muy joven 25 años que poco que pasa solete muy buenas tardes bienvenido está complicado sin verlo ni en altivina nada más que todos los nombres 20 acurrucado dice que 14 años 12 20 años apueste saque 5 euros vamos a una porra mucho menos digo que 12 entonces no sé tío 13 años copy menos de 14 yo que se puede hacer primer palé chicos de patatas fritas como se vende la patata como he dicho metió sin cara aquí precio de las patatas fritas cuánto pesa el palé bueno cada mil litros de patatas fritas 6.000 cuánto 6.000 6.000 6.000 para verte ni tan mal tiene 8 años 7.000 llega a 7.000 el mes de febrero es un producto de invierno se ve que en invierno le gusta más comer patatas fritas a la peña calentica no pasa nada no pasa nada javi al final te creas que cuenta cerca cuántos copis tío madre mía bueno primer palé de patatas fritas pues lo ya en vendiendo vamos os la pongo yo lo he puesto ayer lo he puesto lo he puesto en vendiendo vale perfecto y que estábamos haciendo el contractito hay algo para cosechar a ver vamos a mirar oh si que hay para cosechar un pepinazo el 5 y el 15 que están los dos de girasol si no me equivoco no uno algodón y el 15 girasol me voy al 15 de girasol me cojo la x9 me voy al 15 que vamos a salir y vamos a ver mapas en un momento hasta las 7 cuántos tían es copi más para arriba copi os lo dice yo te va niño os lo dice yo no tiene 16 yo creo que no ha hecho la comunión todavía que no ha hecho la comunión no hombre 16 años donde está el cabezal del maíz por cierto que estaba aquí no sé dónde lo han puesto vamos a dar una vuelta a ver si lo vemos tiene 13 por el nombre porque se ha puesto copi 013 el cabezal lo han puesto por aquí por detrás quizá teníamos cosechadura para algodón no esta con el cajeto el caso es este porque lo han traído aquí chicos si esto es del contrato ¿cuántos años he dicho yo de la primera vez? pues bien tiene 12 tú lo que viene yo la primera tú lo has dicho todos los números menos 12 no no los cojones ¿qué pasa bledaka? bienvenido muy buenas tardes señor bledaka vamos a enganchar el el este que bonita es la X9 tío que preciosidad de de máquina ¿y tú cuántos años tiana? yo tengo muy poquitos más que tú 15 casi casi tío tengo 17 madre mía ¿quién los pillara otra vez los 17 años? tenés otra vez 17 18 años pero con la idea y la cabeza y la experiencia que tienes ahora mismo que con 32 31 en verdad Samu acertado tengo 31 lo que pasa que el 13 de octubre del mes que entra el 13 cumplo ya los 32 tengo 31 para 32 un caparente 40 ¿cómo que un caparente 40 pedazo de vaca? un caparente vosotros vais normal más o menos como es falta el respeto ese farming que sale en noviembre no en noviembre sale el 25 pero ese hasta que no se acerque la fecha no lo vamos a poder ver hoy que él estuviera otra vez los 31 Diego ¿cuántos tienes tú? 50 45 felicidad adelantada esperaron Mahomo tiene 23 dice Mahomo es más viejo que yo ¿cuántos años tenías tú? Mahomo 43 he dicho 45 más cerca bastante ¿por qué? es que no te quiero poner envidioso si te lo digo va a decir hostia hostia ¿qué te crees que hubiera ese? a ver si te crees que hubiera yo que sé comparado contigo soy un yoguri 21 ¿cuántos? 21 21 años Mahomo Mahomo en verdad ha sido un yogurín comparado contigo hombre ya estamos ya tenemos el problema del bueno vamos a tirar para adelante a ver si más o menos tenemos el problema del terreno que no está parejo que está descompensado no está totalmente nivelado y cabezal muy ancho entonces nos va a ser puente en algunos en algunos sitios del campo seguramente en algunas partes nos va a ser puente y se va a quedar sin cosechar yo tengo 19 dice Samu bueno que yo tengo 14 bueno hay de todas las edades hay de todas las edades vamos a reventar con los huevos Diego no quiero irritarte pero creo que eres la persona más mayor del chat ahora mismo hay alguien que tenga más de 43 años en el chat que lo diga o le damos el título de persona más mayor y le damos el disgusto a Diego ya a Corucado tiene 17 ah Boggy es verdad oye Boggy no habla el cabrón siempre está ahí en la sombra Boggy con 47 Boggy por cierto decírtelo pero por ahora era la persona más lojeva en el chat es un clásico es un clásico sin ofender y sin ir a mala a lo mejor tiene 47 años este hombre está mejor que nosotros sabes y yo sé que hay más de uno aquí que tiene 20 y pocos y está reventado 6 generaciones aquí y la más nueva quién es con la edad más temprana el más joven pues no sé Copi Copi será de los más jovencillos en el chat a lo mejor quizás Copi se acaba capaz de la guardería acaba en el directo Diego te ha escapado Boggy está ganado Dalopi 05 yo tengo 61 Paco está también ahí que no habla si Dalopi eso sí que es mentira 61 venga hombre Dalopi no me lo creo 61 años a ver puede ser tenemos también a Billy aquí que este va también mayorcillo ¿cómo es el TikTok? Copi no te preocupes el TikTok está demasiado tranquilo más de lo que me gustaría Paco tiene 44 eh Paco campeón no Coca-Cola estuma que me parió con la Coca-Cola vamos a ver Dalopi de 1963 Dalopi en serio no me lo puedo creer tenemos a Dalopi que tiene 61 años en el chat me parece increíble lo que más me parece increíble y me flipa es que este hombre con 61 años me esté viendo a mí y le guste mi directo y le parezca entretenido tío me parece eso increíble eso me parece increíble y me parece muy bueno porque es buena seña de ser me lo voy a decir yo a mí mismo que quede un poco feo de ser buen creador de contenido que tenga eh viewer que tenga eh sí viewer digamos espectadores de tanto rango y tanta diferencia de edad que tenga una persona de 12 años ahí que se lo esté pasando bien y le guste el directo y después tenga uno de 61 que Dalopi perdóname pero yo que sé hasta que no me enseñe el DNI no me lo he terminado de creer sentí una añe madre mía para que Coca-Cola estuma Dios mío callaros ya con la Coca-Cola la madre que me parió eh sí Boggy totalmente de acuerdo contigo este juego la verdad una de las cosas más bonitas que tiene el abuelo el abuelo una de las cosas más bonitas que tiene es que es para todas las edades y me parece un juego súper bueno educativo que transmite valores yo que sé que te enseña cosas y que que es divertido y a la vez relajante y no es tóxico como no tiene competitivo aquí no es como un Call of Duty un Fortnite que normalmente son juegos muy tóxicos con comunidades muy tóxicas y están todo el día ahí pues cagándose en zampito pato pero lo bueno en el farming pues eso que es un juego muy muy disfrutable la verdad con esa edad suelen estar viendo la tele a la que se vecina hay señor hay señor mayor que streamea este también pero con pala hispanohablante ah tú dices pero tiene un horario muy diferente al mío acurrucado yo sé a qué te refieres y yo por fin he descubierto mi verdadera vocación meto cuchillo saco tripas meto cuchillo saco tripas perdóname la vida y te concederé tres deseos meto cuchillo saco tripas ¿qué cojones sería Sampito Pato? Sampito Pato es un decisión o sea es que yo juego a Fortnite con mi hijo y me mareo claro es que el Fortnite a ver es un juego que Dalopi05 yo juego al farming desde el farming 15 si Dalopi iba a decir una tontería iba a decir que el Fortnite es un juego que no es para todas las dadas pero en verdad es un juego que lo puede jugar cualquier persona pero si que es verdad que Dios mío el spam hoy esto es fácil por norma general el Fortnite ¿qué? el spam cuando eso lo coja dice que están escuchando tantas personas espero que no hagas una buena oferta porque estamos aquí 50 personas escuchándote lo que nos va a decir que por norma general el Fortnite es un un juego de audiencia más joven y de jugadores más jóvenes si que hay personas mayores que lo juegan pero es más raro es demasiado rápido y hay más agobia porque no soy otro la gente más mayor y yo me incluyo ya un poco que haremos cosas más tranquilas y otro tipo de cosas ya sabes yo lo mismo que te cambia un poco el pensamiento aunque bueno hay personas y personas hay excepciones hay gente con 50 años 40 que estaban más están más chalados que yo con 16 años a mí el Fortnite no me gusta pero por norma general no, no te gusta por eso que estás todos los días aquí jugando no, el Fortnite ah, el Fortnite yo entendío el farming el Fortnite yo yo lo jugué en su día pero ya no pero que el farming escúchame sí me gusta pero ya hay momentos que saquen de los 25 mejor pero ya del 14 lo que estaba diciendo que por norma general te cambia los pensamientos las ideas conforme va avanzando los años y la edad y te apetece otro tipo de cosas otro tipo de planes más tranquilos más yo que sé yo antes era salir fiestas muchas cosas viajes locuras todo para acá para arriba y para abajo y ahora me gusta mucho más un plan de estar aquí en casa con mi novia con mis perritas en el sofá viendo una peli con un puñado de chuchería o de palomita más que irme yo que sé a una discoteca por la noche sinceramente viajar no viajar me sigue gustando muchísimo eso yo creo que viajar es que no eso con la edad no se le pierde incluso con la edad yo creo que te gusta más a lo mejor viajar a lo mejor te gusta viajar depende de qué sitio con la edad te gusta a lo mejor viajar a un tipo de sitio y y con otra edad pues a otro hay una abuela de más de 60 años que hace stream de minecraft y otra también como hay 60 que hacía como se llamaba la abuela o el abuelo que hacía en fornite y me quedaba loco viéndolo y pues cojones sobran pacas que hacemos con ella venderlas graves todas tenemos unos 40 pales de huevos ya eso es lo que hay que hacer esto si tiramos un poquito para atrás nos llevamos este cordón que me ha dado y la tolva dentro de las pipas de geora así que perfecto hay juego para entrar estoy descargando los mods Adela lo siento hoy ya va a ser que no ya siquiera para el próximo día tienes los mods ya preparados y no te entretienes en descargar nada ahora te tendrá que gustar por españales bueno aunque no me guste tendré que ponerlo como dice el otro te gustará o no te gustará pero hacerlo lo vas a tener que hacer Merino Javi Ninja como se hace el Array pues Copi tienes que ir a tu canal de Twitch la cuenta de tu canal de Twitch a lo mejor no sabes como te has creado ahora la cuenta de Twitch nuevo y esto es nuevo todo para ti a lo mejor no atina no acto todavía con la tecla tienes que irte a tu cuenta e irte a tu chat porque todo el mundo tiene cuenta tu chat como si hicieras directo tu chat y poner en el chat tuyo tienes que escribir la barra esta del lado todo junto barra raid y el nombre de mi canal que sería lj barra baja ninja 13 prueba a ver si te sale así mientras se escupen y pican y sustan las comillas que guapo la movida del volante te gusta Javi me alegro tío bienvenido por cierto muy buenas tardes exactamente exactamente Javi así eso tienes que escribirlo creo que es así bueno pues esto cosechao mmm si el 15 está listo aquí se puede entrar en la trituradora para acá voy a descargar las pipas de girasol es que la la fábrica la pillo la de outpike la descargo en el multifruit o en un rebote es que la fábrica a pillar la osta justo delante de la granja el molino de aceite donde está justo delante de la granja entonces voy con la cosechadora bueno voy a soltar el cabezal y voy con la cosechadora el descargo ya allí mismo entonces no nos va a quedar tiempo ya casi creo yo para ver en verdad mapas ya miraremos otro día pues se está alargando mucho esto el cabezal lo vamos a dejar donde estaba que tenía un buen sitio aquí aquí no nos molestaba que va que va el volante tú dices tú dices la base no yo lo que si me voy a quedar es el aro lo que es la base más el aro con el que venía que es el trumata este 300 le hicieron al cántara eso lo venderé lo venderé y de hecho ya tengo varios compradores aquí que son suscriptores del canal y lo voy a vender yo estoy pensando en bandero bien baratito prácticamente regalado creo que lo voy a dar pero por sacarle algo tío don felino bienvenido hola buenas veo tus vídeos en youtube son muy buenos hola a todos muy buenas tardes y muchas gracias por ese follow tío te doy la bienvenida cualquier cosa que necesitas pues ya sabes estoy por aquí me alegro tío de que te molen los directos y los vídeos allí en youtube que cambia de tu volante al otro que que cambia severo pues mucho porque es un salto muy grande aunque el farming no tenga forfeet va a lo mejor el 25 si que no ha mejorado el juego en ese aspecto el forfeet va el cambio va a ser un volante de correas como es el trumaster t300 y me ya un direct drive o un mos r5 es un cambio grandísimo que el farming no lo va a notar hola señor cata y muchas gracias cata por esa ride donde si lo podemos notar bien es un juego que si que tenga el forfeet va y lo podamos sacar como puede ser un no run 171922 y tengo comprado el 25 que si da lopi madre mía cuantas horas tiene al desi que estoy medio empezando llevo 3 semanas y voy a empezar el segundo mapa don felino pues me parece perfecto tío ya verás como te va a enganchar es un muy buen juego tiene para dedicarle un montón de horas para hacer un montón de contenido aquí un montón de cosas cualquier cosa que necesite o que no sepa estamos por aquí por los directos sabes cualquier duda y decirte que el 12 de noviembre tenemos el nuevo farming ya sale ojito Samu y Sarai y Paco muchas gracias a todos por la raid esa ahí va me dice que ahora mismo no puedo hacer raid no pasa nada copi yo creo que tienes que estar con la cuenta más tiempo creada creo si direct raid si Aku acurrucado un R5 un MOS R5 estoy pillando estoy pensando en pillar el Ford feedback ese el Ford feedback es la fuerza el motor la fuerza que hace el motor del volante el Ford feedback a mí me gustaría picarme un R8 pero de Audi ah eso te iba a decir digo no está el R3 el R5 el R9 y el R12 la moza R12 pero R8 no hay me gustaría pillar un 8R pero el trastor ya hemos terminado empacar perfecto Miguel en total siento una paca madre mía yo voy a guardar la cosechadora que yo he terminado de cosechar el el no me acuerdo el número de girasol que que ha ido contando paca por paca pues yo que sé a lo mejor la he ido contando que te digo yo si se pierde la cuenta ojito muchas gracias por esa pedazo de rey ahora saludan ya no lo fabrica así que subirán precio vaya por Dios el cabrón el López se ríe de mí tío porque él para él es una tontería lo que voy a hacer y en cierto sentido tiene su razón lleva su razón porque el farming nuevo no espero yo mucho que hagan con el for feedback pero López yo te expliqué ya una vez el por qué también quería cambiar por estética por los cambios que le voy a hacer el simulador el True Master la verdad que lo que es la base del volante es muy grande muy aparatosa muy fea y lo que quiero hacer es quitar este pedazo de truño de cuadrado que tengo aquí hacerlo mucho más pequeñito con unas piezas lo voy a forrar le voy a hacer para que respire le voy a hacer una cosa muy chula le voy a poner esto sí que se lo voy a dejar los indicadores le voy a hacer una pieza ahí diseñada por mí ¿qué andan haciendo? si se puede saber pues mira estamos en el mapa pues estamos haciendo un contrato de encilaje yo acabo de cosechar un campo de pipas de girasol de girasoles con la R9 con la R9 con la con la X9 perdón y poquito más muchas gracias López y a Don Felino muchas gracias por tu desarraig chicos de verdad madre mía no va a volcar veces hoy el tractor los indios estos a mí el del tractor me da pena pobre tico son Juan Mazo Gordo ya verá pues porque es carbiente porque no hagan esa tontería eso en verdad es lo que pasaría si yo cojo con el TEN el R9 es el próximo martillo de AUT ¿qué? Dilmer ya vamos a cerrar el chiringuito repite repite perdón eso es lo que pasaría si yo engancho el 1050 un 8R eso no te lo crees ni tú eso no te lo crees ni tú que va a buscar el 9 anda anda calla calla y el 8R no lo puedes comparar con el 1050 porque es muy superior en a ver espérate vamos a mirar en peso en caballo entonces tendrías que comparar con otro pero si el 8R pesa más que el 1000 claro si le meto contrapeso a las ruedas también supongo que subirá 17 toneladas ah no espérate que le he puesto ruedas dobles anda que yo también le voy a poner por ejemplo una michelin ruedas dobles no allí contrapeso la rueda 16 toneladas el 1000 barrio de base pesa bastante menos que el 8R el 1000 barrio pesa 2000 toneladas más 14 toneladas pero si le pones el motor full el motor no le sube que el 1000 barrio le puede que le puede al 8R que es igual es lo mismo como le va a poder esta castaña de tractor con la rueda contrapesada pesa un pelín más pero si que pesa más o menos pero son 517 caballos con el motor full y el 8R son 458 si lo ponemos 476 espérate que John no tenga la tecnología suficiente para sacar un buen trato concavado no es nuestra culpa que estás hablando maomo te estás metiendo anda anda calla calla estoy de vuelta vale el mejor bienvenido tengo un vicio grande a este juego que si javi la pantalla pequeña tiene utilidad si todo lo que ves aquí tiene utilidad pues chicos vamos son las 7 ya casi prácticamente las 8.53 vamos a cerrar en chiquito